Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Hoy les traigo un video bastante interesante porque vamos a aprender a darle calidad, mucha calidad a un audio de pésimas condiciones. Un audio que hemos grabado con el teléfono celular, que se escucha horrible, que tiene eco, que se escucha con mucho brillo. Vamos a colocarlo en calidad de estudio y totalmente gratis, que es lo más importante. Así que si quieren aprender cómo hacerlo, quédense en el video y por supuesto, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, a lo que vinimos, comencemos con el tutorial. Bueno, como lo dije en el inicio del video, hoy vamos a aprender a darle calidad, a mejorar la calidad de un audio que está en pésimas condiciones. Yo tengo por acá un audio, que la calidad está bastante mala. Me lo enviaron a través de WhatsApp y está grabado con el micrófono en el celular. Se escucha mucho brillo, se escucha algo de eco. Así que vamos a escuchar rápidamente la calidad del audio. Bienvenidos a nuestro podcast de misterios y leyendas. Hoy nos sumergimos en las profundidades del océano para... Bueno, hoy escuchamos un poco el audio, realmente la calidad está pésima. Y lo que vamos a hacer es mejorar su calidad, prácticamente de estudio. Nos vamos inicialmente para esta página, la dejo en la descripción del video, como siempre. Y lo que hacemos es registrarnos. Registrarnos es muy fácil, lo podemos hacer con nuestro correo Gmail, con nuestra cuenta Facebook. Muy, muy fácil. Vamos a darle clic aquí en registrarnos. Yo lo voy a hacer con mi cuenta de Gmail. Vamos a darle aquí a aceptar y continuar. Listo, ya estamos registrados. Ahora que es lo que vamos a hacer. Vamos a traer el audio que está en pésima condición para mejorarlo. Por acá dice que tenemos una duración máximo de 30 minutos, grabaciones máximas de 30 minutos. Pero si tenemos grabaciones más largas, simplemente lo que hacemos es dividir la grabación y subirla parte por parte. Es una opción. Peso máximo 500 megas es un peso bastante considerable. Ahora lo que hacemos es seleccionar el audio. Vamos a seleccionar este audio que es el de mala calidad. Vamos a reproducirlo nuevamente para que vean que es el que tiene mala calidad. Bienvenidos a nuestro podcast de misterios. Listo, ya saben que es este. Vamos a darle a abrir. Y aquí ya empieza a subirlo. Aquí vamos a esperar más o menos entre un minuto y tres minutos, un minuto y cinco minutos, dependiendo de lo largo que pueda ser el audio. En este caso, este audio es más o menos como de tres minutos. No creo que se demore mucho. Se demora más o menos como unos dos minutos, minuto y medio. Así que vamos a esperar este tiempo. Listo, perfecto. Ya aquí arrojó el resultado, pero antes no les he hablado de que esta página pertenece a Adobe. Se llama Adobe Podcast. Realmente viniendo de Adobe sabemos que el resultado va a ser buenísimo. Y lo más importante es que esta página es gratis. No sabemos si más adelante van a cobrar, pero por el momento es gratis. Así que vamos a aprovechar que por el momento es gratis. Vamos a escuchar rápidamente el audio. Podemos darle a reproducir. Bienvenidos a nuestro podcast de misterios y leyendas. Hoy nos sumergimos en las profundidades del océano. Realmente se nota muchísimo el cambio y si yo cliqueo acá, puedo ver cómo estaba antes. Entonces voy a poner a reproducir acá y le quito inmediatamente eso para que veamos, para que notemos el cambio. Préstenme atención, por favor. Más desconcertantes de la historia naval. La desaparición de... Así estaba. Miren, así estaba. Escuchemos. El USS Cyclops. En marzo de 1918. En plena Primera Guerra Mundial. Y así quedó ahora. Realmente la calidad es buenísima. ¿Cómo hacemos para descargarlo? Muy fácil. Aquí dice descargar. Vamos a descargar rápidamente. Ya descargó. Vamos por acá. La carpeta descargas. Y tenemos el archivo mala calidad, que es el inicial. Y mala calidad, pero entre paréntesis, tiene esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que ya está modificado. Es decir, ya no es de mala calidad. Vamos a cambiarle el nombre a este. Y vamos a colocarle buena calidad. Listo. Ya sabemos qué es el de buena calidad. Vamos a reproducir el de buena calidad. A ver qué tal se escucha. Bienvenidos a nuestro podcast de misterios y leyendas. Hoy nos sumergimos en las profundidades del océano para explorar. Y vamos a escuchar ahora el de mala calidad. Bienvenidos a nuestro podcast de misterios. Realmente la diferencia es abismal. Es abismal, es algo impresionante lo que hace esta página. Te quita el brillo, te quita el eco y le da un estilo de estudio impresionante. Ahora que si sabes manejar programas como Adobe Audition, Audacity, puedes mejorar aún más la calidad. Si no sabes cómo hacerlo y quieres aprender, puedes dejarme allí en los comentarios y estaré haciendo un tutorial de Adobe Audition de cómo mejorar más la calidad. Aunque así como lo arroja este software, esta plataforma es espectacular. Pero si quieres aprender a mejorar un poco más, lo podemos hacer también con Adobe Audition. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si fue así, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí está el canal. Le dan allí al botón de suscribirse. La campanita de notificaciones la van a activar y me ayudan muchísimo con esa suscripción. También pueden darle like al video y compartirlo con sus amigos. Gracias, gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós. Adiós.